Música Tenemos una sorpresa Un lugar que creo que te va a gustar mucho Y desde hace tiempo Te quieres venir Espero que estés muy emocionada Por ver un lugar así Música 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 Dime en los comentarios ¿Quién crees que fue más alto? Porque para todos vamos a comparar ¿Cuál fue más alto en Israel? Música 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 Cuando llegas allá, no se si lo pueden ver Esos barrillos van a tener que bajar todo esto Para recién bajarte Y entonces vamos a tratar Música 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 Ok, no se pudo, no creí que iba a correr, pero no se fue para ustedes, ¿por qué? Porque no se que lo ven, si ese lugar, ese lugar no tiene piedras, no me imaginé que iba a poder como saltar a las otras sierras que están ahí, hasta la barriga, pero no, entonces si es que no se pudo, no se pudo ver eso, voy a mostrarles todo ese camino, entonces acá vamos a hacer nivel 1, ahora vamos a hacer nivel 2. Ahí están empezando a hacer piezas chiquitas, entonces cuando son piezas chiquitas, ¿sabes lo que es? Es difícil, ¿sabes por qué? Porque no tienes como espacio para poner tu pieza y agarrar con tus manos, entonces empieza difícil, eso. Miren, miren lo que está aquí, va a tratar de la barriga, entonces va a tratar de ser difícil, pero es difícil o no. Ya que terminé de bajar esas escaleras para comer, ya estoy un poco cansadita, entonces voy a comer, pero les quiero decir que cuando sea grande yo quisiera hacer eso. Miren. Ok amiguitos, ahora voy a ver que tengo para comer. Oh, atracte a mi cone, les presento a mi cone. Tengo unos ghost dishes que me gustan mucho. Mmm y mira. ¡Gracias! 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 Bye Espero que se diviertan viendo como es este lugar